hola amigos en este tutorial les voy a mostrar cómo proteger su archivo de excel básicamente es para que nadie pueda ver lo que ustedes lo que ustedes hacen por lo general pues muchas personas guardan cuentas que han pagado o tienen algún tipo de inventario en dinero entonces este procedimiento les puede ayudar mucho bueno vamos a empezar ya después que hayamos hecho nuestro archivo le vamos a dar le vamos a dar aquí en archivo luego guardar como y aquí en la sección de herramientas vamos a darle clic y vamos a darle opciones generales automáticamente despliega un menú donde nos pide una contraseña de apertura y una contraseña de escritura en este caso le voy a poner un 1 en las dos y le voy a dar a aceptar ok nos vuelve a pedir otra la contraseña le voy a dar a aceptar bueno ahora lo voy a guardar aquí en los documentos y se va a llamar no sé contraseña ok ahora vamos a tratar de abrirlo vamos a cerrarlo y lo vamos a tratar de abrir así rapidito vamos a ir aquí documentos y aquí está pues vamos a darle doble clic y como ustedes pueden ver nos está pidiendo la contraseña que le pusimos entonces vamos a darle el 1 ok otra vez y automáticamente nos abre no esto archivo de excel es muy importante que la contraseña que le vayan a poner la guarden o la apunta en algún lugar que ustedes sepan más que nada para que no se les olvide no tengan ningún problema en volver a abrir este archivo de excel espero que les haya hecho de utilidad muchas gracias y que dios les bendiga